Hay algo que con el paso del tiempo no se pierde, algo que siempre está contigo A pesar de que vivas en otro lugar, eso da igual, mi caso es el puntal Esto es esencia de barrio, la siento a diario con esta canción Este día empieza al ritual Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá La tengo aunque ya no ando por ahí, vengo ocupando tus oídos con los que me estás escuchando Mi energía sigue radiando en el barrio que crecí Aurelaria en España, desde allí cabía un sinfín de distracciones Y hadas que te harían vomitar, como en un parque de atracciones Atraigo las palabras, que describen esas sensaciones Mi vida puede que coincidas, te lo haré saber, con mis canciones Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Mira, esencia de barrio, es tener amigos y amigas Desde el principio hasta el final de la avenida Conocer a tu Dios, andar dos pasos, estar en la casa Tu colega, colarte en la piscina, porque sabes que el verano entrega Girarte como el acuahola, mientras se llena Ahogar las penas en las ferias y discos del pueblo Después de la cena en casa, que pasa, pesa el Manolo Que llama pa' ir, de fiesta que no llegamos Al bote que montamos, compramos bebidas Pasamos los sellos y por cojones entramos Ser de barrio, no es solo ser chungo y vender gramos A ver si nos enteramos Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Todo siempre se soluciona con un poco de polvo de hadas ¿Quieres un poco, Wiff? ¿Qué va, tío? ¿Y yo? ¿Por qué no va a comprar la bebida? Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá, siempre la tendrá Ya no ando por el barrio, ahora por la ciudad Pero sigo teniendo esa esencia, la diferencia Nueva gente, nuevas calles, nuevos planes Con mis hermanos, que son geniales Álvaro y yo liadas, que no son normales Por las calles, quitando alguna polleza Se enteran hasta los esquimales Maroto se apunta alguna vez a hacer la gracia Nos hace gracia, como es, yo Aunque la gente piensa de dónde se han escapado Estamos atrapados y se contagian Con mis bros, Sergio y Dani paseando Con MH, rimando, pasando el tiempo Viendo una peli, unas plays de fiesta Lo que encanta, del barrio a la ciudad Pero siempre con mi esencia para toda La jodida eternidad Esencia de barrio, la siento a diario Mi caso es el puntal, que la tuvo, no la perderá Siempre la tendrá Esa jodida esencia Siempre la tendrá Esa jodida esencia Gracias por ver el video